Todos los días, todos los meses, todo el año, tenemos preparado para ti una programación especial. Natividad. Natividad. Pronto. Muy pronto. Submarinos somos live. En el Boulevard Las Lomas, Avenida Libertador. En Radio Natividad, escuchas al padre Joan Pacheco con su nota eclesial. Nota eclesial. ¿Qué dijo el Papa Francisco? La oración es la fuerza de la iglesia y de nuestra fe, lo ha dicho el Papa Francisco esta mañana en la audiencia general de este miércoles de la catequesis del 14 de abril del año 2021. El Santo Padre reflexionó en su catequesis sobre la iglesia como escuela de oración. Es parte de nuestra vida. Hoy, en la primera lectura, por cierto, del libro de los Hechos de los Apóstoles, cuando el ángel liberó a los discípulos de la cárcel donde estaban prisioneros porque los habían llevado, aquellos que no querían que hablaran de la resurrección, el ángel les dice, vayan y hablen a las comunidades de este modo de vivir y precisamente el modo de vivir del cristiano es de la oración, es de la caridad, es el encuentro fraterno. De esto habla el Papa hoy, en referencia a la oración, iglesia como escuela de oración. Y cuando hablamos de iglesia, amigos de Radio Natividad, de Nota Eclesial, entendemos también la iglesia doméstica, ¿no? El primer lugar donde nuestros niños aprenden a hacer oración si sus padres se lo enseñan, si tienen el ejemplo de sus padres, de sus abuelos, de los mayores que le acompañan, es allí, en el hogar. Iglesia como escuela de oración. Iglesia, ¿no? Pero vamos a entender bien, iglesia, que no es solamente el lugar sagrado donde nos encontramos para la celebración de la misa, el templo, esas cuatro paredes, esas hermosas torres, la iglesia de nuestro pueblo, de nuestra parroquia, de nuestra ciudad, sino que somos nosotros, hombres y mujeres, bautizados, invitados a dar testimonio de esa iglesia orante. Destacó la importancia de transmitir de generación en generación la lámpara de la fe con el aceite de la oración. Esta es la tarea esencial de la iglesia. Rezar y educar a rezar, dijo el Papa Francisco. En su catequesis pronunciada esta mañana, el Santo Padre reflexionó sobre la iglesia como escuela de oración. Ese don en que la infancia hemos recibido, dijo Francisco, Francisco, nos damos cuenta de que es un patrimonio grande y muy rico y que la experiencia de la oración merece ser profundizada cada vez más. El Papa dice esta riqueza que he recibido en la infancia. Hoy debemos preguntarnos, padres de familia que nos escuchan, abuelos, hemos transmitido a los pequeños, a los niños, a las niñas, a los adolescentes, esta riqueza, esta herencia importantísima, la de la oración, le estamos enseñando a los pequeños a rezar, a hablar con Dios, a mantener ese diálogo frecuente con el Señor. Es muy importante que no nos quedemos con esta herencia, padres, abuelos, abuelas, sino que la transmitamos a los pequeños. Es una riqueza que se transmita de generación en generación. En este contexto, el pontífice recordó que es precisamente en la infancia, cuando muchos de los fieles aprenden a silabiar las primeras oraciones, junto con los padres o los abuelos, dice el Papa, quizás custodiamos el recuerdo de la madre y del padre que nos enseñaban a recitar las oraciones antes de dormir. Esos momentos de recogimiento son a menudo aquellos en los que los padres escuchan a los hijos alguna confidencia íntima y pueden dar su consejo inspirado en el Evangelio. Hace bien recordarlo. Les pregunto, ¿ustedes recuerdan ese momento de oración, amigos que nos escuchan? ¿Recuerdan ese momento de oración cuando sus padres les enseñaban a orar o cuando rezaban con ellos o cuando iban a la iglesia con ellos a las parroquias? ¿El domingo lo recuerdan? Hermosos recuerdos, ¿no? Ir camino a la iglesia, un domingo a rezar o en la noche hacer la oración ya para dormir o en las tardes hacer el rosario, junto en familia, pues qué bien sería que sus hijos también pudieran recordarlos. Y si le hacen esta pregunta dentro de 30, 40, 50 años a sus nietos, a sus hijos, ellos también puedan recordar ese momento cuando ustedes les enseñaron a rezar, cuando estaban junto a ellos haciendo oración. Es una herencia muy importante que debe ser transmitida, compartida. Por otra parte, el Santo Padre subrayó que el hábito de la fe no es inmediato, sino que se desarrolla con nosotros también a través de momentos de crisis y resurrecciones. Y en este sentido, la respiración de la fe es la oración. La respiración de la fe es la oración, dice el Santo Padre. Crecemos en la fe tanto como aprendemos a orar. Después de los ciertos pasajes de la vida, nos damos cuenta de que sin la fe no hubiéramos podido lograrlo y que la oración ha sido nuestra fuerza. No solo la oración personal, sino también la de los hermanos y de las hermanas, de la comunidad que nos acompañó y nos ha sostenido, dice el Papa, haciendo referencia a la importancia tanto de la oración personal como también de la oración comunitaria, de la oración familiar, de la oración en la parroquia. Asimismo, el Papa Francisco hizo hincapié en que todo en la iglesia nace en la oración y todo crece gracias a la oración. Esto es muy importante, todo crece en la iglesia gracias a la oración. Cuando el enemigo, el maligno, quiere combatir la iglesia, dice el Papa, lo hace primero tratando de secar sus fuentes, impidiéndoles rezar. Si cesa la oración, por un momento parece que todo puede ir adelante como siempre, pero poco después la iglesia se da cuenta de haberle convertido en un envoltorio vacío, de haber perdido el eje del apoyo, de no poseer más la fuente del calor y del amor. Una realidad que debemos comprender, que debemos asumir, que si en nuestra vida no hay oración, nos convertimos en envoltorios vacíos, dice el Papa, esta imagen para comprender. Todo va a parecer que va normal, que la parroquia va normal, que el trabajo de nuestro grupo va normal, que la situación en nuestra familia va normal, que nuestra vida cristiana va normal, porque es un espejismo que nos coloca allí el demonio, el maligno. Pero en realidad, si no tenemos oración, si no vivimos la oración, no crecemos en nuestra vida cristiana y parecemos un envoltorio. Un envoltorio vacío, dice el Papa Francisco. Sin la fe, todo cae. Profundizando luego sobre las mujeres y los hombres santos de la iglesia, en la catequesis el Santo Padre reiteró que estas personas no tienen una vida más fácil que los otros. Es más, también tienen sus problemas que afrontar y a menudo son objeto de oposiciones, pero su fuerza es la oración que sacan siempre del pozo inagotable de la Madre Iglesia. Insiste el Papa, el valor de la oración en la iglesia, el valor de la oración en la vida cristiana. Con la oración alimentan la llama de su fe, como se hacía con el aceite de las lámparas, y así van adelante caminando en la fe y en la esperanza. Los santos que a menudo, a los ojos del mundo, cuentan poco, en realidad son los que los sostenían, no con las armas del dinero y del poder, sino con las armas de la oración. Nosotros debemos ver el ejemplo de nuestros beatos, José Gregorio Hernández, a quien vamos a vivir de manera especial su ceremonia el próximo 30 de abril. Además, beatas, los siervos de Dios, los procesos que se están realizando, en nuestra diócesis de San Cristóbal, y son hombres y mujeres normales. Han tenido sus dificultades, pero en la oración encontraron la fuente para seguir adelante. Y nosotros también hoy, queridos hermanos, debemos encontrar esa fuente en la oración, en la iglesia, en la palabra de Dios, en nuestro encuentro con Cristo, para que no seamos envoltorios vacíos, sino que realmente crezcamos cada día en el anuncio del reino de Dios y en la vivencia también de ese reino. Esta es la catequesis del Santo Padre, el Papa Francisco, desde 14 de abril del año 2021. Nos recuerda que la oración es de la fuerza de la iglesia y de nuestra fe. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!